Bendito Rey, Redentor Precioso ¿La cantamos juntos? Muchos no la sabemos Ya empiezan a ser más conocidas, así que ayúdame En esto se manifestó el amor de Dios En que Él envió a su Hijo para salvarnos Y dice Es amor La plenitud con que te entregas Es amor Todo el silencio Todo el silencio de esta espera Es amor Entre tú y yo Jesús Entre tu cielo y mi espacio no hay dolor Es amor Es amor Es amor Sin temor Agrega y corazón Y es amor Cada segundo Lo cantamos juntos Como dice Y es amor El escuchar de tu grandeza Es amor Es amor Es amor No habrá razón Para apartarme de tu esencia Y tu calor Y tu calor Es amor Es amor Es amor Y tu amor Es 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 amor ¡Gracias!